Es común que en nuestra vida cotidiana nosotros experimentemos las diferencias que hay entre la mente masculina y femenina y esto se basa en un conocimiento científico creciente que señala que efectivamente los cerebros masculino y femenino son distintos de por sí y que desde el vientre materno, es decir, antes de nacer y de ser educado, el cerebro masculino a raíz del hecho de contener ya testosterona para ir desarrollándose precisamente como un varoncito en el vientre materno, ya introduce diferencias significativas entre el cerebro de un bebé varón no nacido y de una bebé mujer no nacida. Y eso lo notamos nosotros en la vida cotidiana. Los papás los ven todo el tiempo las diferencias que hay entre un varoncito y una mujercita incluso en su manera de crecer, de reaccionar, de qué cosas le preocupan, qué cosas le atraen, es algo que nosotros no imponemos culturalmente. Pero hay una corriente en la neurociencia, o sea, en la investigación del cerebro, que ha caído víctima de la ideología feminista y la ideología de género que quiere tratar de demostrar contra la ciencia, y esto es importante contra la ciencia que el cerebro humano es idéntico entre el hombre y la mujer y que la única diferencia está en la crianza. Y por tanto, los sexos masculino y femenino son impuestos socialmente, no nacidos originalmente de acuerdo al sexo de cada persona. Y el argumento que quieren hacer estas neurólogas, porque es un grupo pequeño pero influyente de neurólogas, mujeres, feministas, es que en realidad el cerebro es idéntico, no hay diferencias entre hombre y mujer y que si uno quiere educar a un bebé como transexual, como sexualidad binaria, como cualquiera de todas las locuras de la ideología de género, lo puede hacer porque el cerebro humano es completamente maleable y no está determinado por su sexo. Recientemente la revista Nature, naturaleza, una revista científica y influyente, publicó el comentario de un libro escrito por una feminista, por una neuróloga feminista inglesa que se llama Gina Ripon, con doble p, no, Gina Ripon. Gina Ripon escribió un libro nuevo donde básicamente, ella es de la Universidad de Aston, donde básicamente dice en el título de su libro la nueva neurociencia que destruye el mito del cerebro femenino. Y el libro para la revista Nature es comentada por la neurobióloga Liz Elliot, que básicamente dicen que no existe ninguna predeterminación cerebral y que el género y las correspondientes diferencias que vemos entre el hombre y la mujer son construidas socialmente, punto. Pero resulta que tanto el libro de Gina Ripon como el comentario de Liz Elliot en Nature es una farsa, y es una farsa que va en contra de la ciencia. Y quien lo dice es la doctora Debra Soh, Debra, S-O-H, es de origen oriental, que es una doctora, una Ph.D. en neurociencia sexual y no tiene nada de católica, no tiene nada de cristiana, es partidaria del movimiento homosexual y que cada uno sea sexualmente lo que quiera. Pero es una científica especializada en sexualidad, sexual neurociencia sexual, de la Universidad de York en Canadá. Es sexóloga y neuróloga sin un pelo ni de ideóloga o de cristiana. Y Debra Soh, que es para quien está metido en este tema y quiere profundizar sobre este tema, tiene que hacerlo una búsqueda en Google. La doctora Debra Soh, se pregunta lo siguiente en un artículo que publicó en el medio libertario en línea Cullet, dice, ¿cómo puede ser que alguien familiar con la literatura neurocientífica pueda argumentar? Con descaro, esto es absolutamente desconcertante. Incluso si nosotros rechazáramos los miles de estudios documentando los efectos de la testosterona prenatal en el desarrollo del cerebro, no necesitamos ver más allá que el estudio más largo de neuroimágenes que hasta ahora se ha producido hasta la fecha. Es decir, ojo, ya no estamos hablando de simplemente investigaciones magnéticas o neuroeléctricas. Estamos hablando de las diferencias de el córtex cerebral visto en más de 5216 cerebros de no nacidos. y investigaciones que han sido hechas con imágenes, imágenes de resonancia magnética, es decir, del sistema más avanzado y más evolucionado de imágenes. Y existe un repositorio, explica la doctora Soh, de estas imágenes para quien quiera verlas, donde están estas 5216 imágenes y donde a los ojos, a los ojos, incluso a los ojos de un no experto, y ella en su artículo incluye alguna de estas imágenes, se ve claramente que el cerebro en vía de desarrollo es significativamente diferente entre los dos sexos. Es decir, los cerebros de los bebitos varones y los cerebros de las bebitas mujeres son distintas a los ojos. Es decir, basta verlos en estas imágenes. Y ella señala, como experta en sexualidad neurológica, dice, la amígdala, esa parte del cerebro, que es la región asociada con la evaluación de las emociones, es más grande en los sobres, incluso considerando que la masa cerebral de los varones es de un tamaño un poco mayor que el de las mujeres. Y cuando este tamaño mayor es tenido en consideración, incluso este tamaño mayor, aún así la amígdala, esta región del cerebro, en los varones es más importante. Y la doctora Soto sigue diciendo, otro estudio publicado un mes atrás por la misma revista Nature, en reportajes científicos recientes, ha encontrado que las diferencias de sexo en masa gris, en materia gris, es diferente entre hombres y mujeres en una investigación de 2.838 participantes, hombres y mujeres. Entonces, la doctora Soto, que ha investigado esto, contó en una ocasión, en una entrevista en televisión, que ella es, digamos, feminista, es partidaria de la independencia de la mujer, de todos los derechos femeninos, etc. Pero que este ataque de la ideología de género contra la ciencia, para destruir la ciencia, para establecer un mito, cuando la información científica es absolutamente, no solamente evidente, sino que abrumadora, a favor de la diferencia cerebrales entre el hombre y la mujer, dice que no ayuda a esta causa y nunca la ha ayudado. Y que cuando ella quiso hacer esta evaluación de cómo, qué cosa pasaba en el cerebro de los transexuales, por ejemplo, inmediatamente sus colegas le dijeron, no te metas con ese tema, porque te van a hacer polvo. Y no te van a hacer polvo ideológicamente, te van a querer hacer polvo como neuróloga, te van a querer destruir como científica. Y ella dijo, no puede ser que el mundo científico esté intimidado por los ideólogos y las ideólogas de género. No puede ser. Tenemos que tener la libertad de poder contar nuestra historia y hacer las investigaciones independientes. Y ella dice, muchos varones de raza blanca hoy en día que hacen investigaciones neurológicas importantísimas no se las publican porque son hombres blancos. O sea, la ideología ha llegado a un punto en que está yendo contra la ciencia. Y ella concluye diciendo, la desinformación solo incrementa confusión innecesaria y daña la ciencia, la literatura científica básica. Quien abraza alegremente una visión distorsionada del mundo, ya sea intencionalmente o por ignorancia, no hace nada a favor de la igualdad de género. Si algo ofrece evidencia para aquellos que son genuinamente misoginistas, es decir, antimujeres, que las mujeres efectivamente no son buenas para la ciencia y para las matemáticas. Es decir, si Lisa Elliot va a elogiar a una ideóloga como Gina Ripon, los misoginistas reales, los antimujeres, van a decir, ahí tienes pues dos mujeres que van en contra de la ciencia. Entonces, es importante este comentario de Debra Sow, que es una científica honesta y que una vez más demuestra que la diferencia de sexos es real y que la ideología de género o la llamada perspectiva de género es una locura irracional y anticientífica. Que tengas un buen día.